Y vamos a hablar del dolor de cabeza cada martes, miércoles y jueves en la madrugada para las personas que viven por la avenida Boyacá, la carrera novena, entre calles 163 hasta la 170 con estos jóvenes. De verdad que es mucho ruido, mucho el peligro que corren no solo ellos, sino las personas que transitan por estas vías. ¿Qué ocurrió en las últimas horas? ¿Cuáles fueron los operativos de la Policía de Tránsito? Aquí está el informe del Ojo de la Noche. Este es el dolor de cabeza de decenas de familias que viven por la avenida Boyacá y por la carrera novena en el norte de la ciudad. Anoche los infractores se volvieron a tomar las vías. En la calle 165 transitaron hasta en contravía con tal de realizar sus competencias ilegales. Dicen los afectados que son los mismos que cada martes, miércoles y jueves deciden suspender el sueño de las personas que viven en los apartamentos cercanos. ¿Por qué así es todos los martes y los jueves? Lo que les preocupa a los residentes, además de los altos niveles de ruido, es la imprudencia al tomar las vías en contravía. Sin importarles que muchas personas van rumbo a sus casas y los encuentran de frente, les toca hacer maniobras para esquivarlos. Esta madrugada la Policía de Tránsito, con la ayuda del ESMAD, los sorprendió en la localidad de Suba. En la huida provocaron la caída de un motociclista. Otros quedaron al contrario de la avenida Boyacá. Unos pocos fueron sancionados. Después de las 3 de la mañana, otros conductores se marcharon, pero eso sí, dejaron a muchos residentes de la zona con el ojo abierto. Si vieron que el muchacho de Sacorrojo estaba esposado, pues resulta que cogió su carro, intentó arrollar a varios policías, lo detuvieron y tenían que retenerlo así las autoridades para llevarlo hasta la unidad más cercana de la fiscalía.